hola hola amigos cómo estáis espero que muy muy bien soy los angélica en el día de hoy vamos a aprender a hacer sesgo o bies es muy fácil de realizar esto se utiliza para estas partes de la ropa por ejemplo el cuello como podéis ver esto estira este tipo de telita que tenemos ahí estira y sirve para embellecer esa parte de la prenda y tiene que estirar porque por ejemplo aquí se pone la cabeza se utiliza para esta parte para la sisa de las camisetas o éste es manga larga pero esto por ejemplo si fuera manga corta estaría aquí para en todo el borde encima de la costura y también tiene que estirar porque en esa parte vamos a entrar el brazo y bueno pues si no tienes en casa este tipo de material que se utiliza mucho en costura pues lo puedes hacer tú mismo o tú misma en casa muy fácil con un trocito de tela eso lo puedes encontrar en mercerías también espero que te guste el tutorial que lo pongas en práctica y nos ponemos manos a la obra amigos como os decía para hacer el sesgo o bies necesitaremos un trozo de tela la tela de esta manera así así de manera vertical no estira pero si estira de manera diagonal así ves ahí estira y necesitamos para hacer esas partes para nuestras prendas necesitamos que estire y por eso tenemos que cortar al sesgo entonces vamos a hacer esto vamos a hacer aquí esto así que se forme este ángulo ves así se va a formar este ángulo aquí y ahora vamos a trazar unas líneas para cortar en tiras como puedes ver aquí si está diagonal y por eso ya las tiras se van a poder estirar y por eso vamos a cortar en sesgo como se dice y bueno pues yo voy a contar voy a marcar perdón con un boli que eso no se debe de hacer en la costura porque se te mancha la prenda pero para que lo podéis podáis apreciar lo voy a hacer así voy a marcar 4 centímetros porque quiero que mi sesgo o 10 quede de 2 centímetros y así ya sabes depende de tu medida entonces ya sabes que tiene que hacerlo el doble entonces te pones aquí y marcas es 4 centímetros todo así y horizontal y ahí tú marcas todas las tiras que quieras yo voy a marcar esta si tú quieres pues sigues para arriba así ves hasta llegar hasta donde tú quieras donde tú lo necesites y seguimos aquí y ahora trazas aquí la línea si quieres o corta directamente ahí yo voy a cortar primero por aquí por esta parte de aquí así mucho cuidado y ahora cortaremos aquí donde hemos marcado y la línea esta y así te queda ya que lo has cortado y pues ahora vamos a unirlo de tal manera que se pueda coser amigos una vez que hemos cortado las tiras vamos a buscar el lado derecho de la tira y la ponemos así boca arriba y buscamos el lado derecho de la otra tira también en el lado derecho que es este vez y haremos que coincida esta tira con esta tira o sea derecho con derecho tienen que estar así enfrentado entonces esta esquinita de aquí y esta esquinita tienen que coincidir porque lo que queremos es formar una tira larga vez entonces buscamos la forma de que coincida entonces pues tú te pones así encima ves porque este es el derecho encima te pones así para poder coser y ahí se te formará como una lves ahí se te formará como una especie de l y ahí es que vamos a coser ahora una vez que yo le ponga este alfiler citó por aquí para que no se me mueva ves vamos a coser desde esta esquinita hasta esta esquinita en la máquina ahora amigos aquí estamos ya vamos a coser como te dije aquí en esta parte lo pones así pones el alfiler de tal manera que no vayas a hacerle daño a tu aguja porque se te puede romper así que siempre acuérdate de poner el alfiler así hacia acá con la cabecita hacia acá y bueno pues vamos a colocar aquí arreglamos bien la puntita y para que te quede lo mejor posible ahí vamos a empezar amigos ahí y nos vamos Ya está cocida ¿Ves? Así En esta forma Y aquí Cortamos los hilitos Y si Has cortado más tiras Pues ya sabes Tú sigues uniendo De acuerdo al orden que lo hayas hecho En el mismo orden tiene que ser Para que te coincida esto exactamente ¿Sí? Y bueno, pues tú sigue ahí cosiendo Hasta tener el largo que desees Amigos, esta parte De aquí en la costura Tú la abres bien En mi caso es muy pequeñita Por eso no se aprecia bien Y la planchas ahí ¿Ves? Y bueno, pues ahora Lo que haremos será Dividir en dos Vamos a dividir en dos Así En la tela Y plancharemos ahí Vamos a marcar en el centro Marcamos ahí bien Si quieres humedeces Si tu plancha no tiene vapor Puedes utilizar Un botecito Echándole agua O con un pañito húmedo O con un pañito húmedo también Para que la tela Pues así es más fácil de manejar Cuando está húmeda Una vez que ya tengamos planchado el centro Vamos a abrir Vamos a abrir ¿Ves? Así abrimos Y tomamos esta parte Y la llevamos hasta el centro Y la llevamos hasta el centro Esta parte De aquí Hasta el centro ¿Ves? Aquí está No sé si se aprecia bien ¿Ves? Pues ahí La llevamos hasta el centro ¿Ves? Aquí Con tu uñita La vas agarrando Y ahí Vamos otra vez a Planchar Vamos a ir planchando Tranquilamente Hasta el final Vamos a ir planchando Y ahora vamos al otro lado Amigos Ya tenemos este hecho ¿Ves? Y ahora pues Damos la vuelta Así Damos la vuelta Y vamos a marcar Este lado también Llevándolo hasta aquí Hasta el centro Como antes Lo hicimos Doblamos así ¿Ves? Y ahí Marcamos Venden unos aparatitos Para hacer sesgo Lo puedes conseguir En cualquier mercería O por internet Pero también Lo puedes hacer Tú misma O tú mismo En casa Así Sin el aparato También La verdad es que Con el aparato Pues es más fácil Pero bueno Y así Haremos hasta el final Amigos Vamos a ir planchando Música Y amigos, hemos terminado. Así queda el sesgo o bíes, la cinta de sesgo o bíes lista para utilizarse en cualquier prenda que necesites. ¿Ves? Así queda por dentro. Para los que no sepáis, bueno, pues aquí es donde se va a poner, se entra ahí la tela que vayas a hacer y se cierra aquí y ahí es que se cose, ¿ves? Esto es esto, el sesgo o bíes. Y bueno, para guardarlo, mira, ahora te digo cómo guardarlo, ¿ves? Me quedo de 99 centímetros de largo. ¿Sí? Y bueno, pues tú coges un cartoncito o cualquier cosa. Este es un plastiquito que yo corté y bueno, pues ahí tú lo coges y lo guardas. Voy a poner de este lado para mirar que no se me vaya a abrir. ¿Ves? Ahí tú. Lo doblas ahí y lo guardas para cuando lo necesites. Ya tienes ahí a tu gusto, de tu color. Muchas veces, pues no encontramos el color justo que necesitamos para cualquier manualidad. Y bueno, pues así, ya lo tenemos a nuestro gusto. Ahí está. Tú lo envuelves bien, que ahora lo estoy envolviendo un poco mal, pero bueno. ¿Ves? Ahí ya queda guardadito. ¿Ves? Ahí lo atas o le pones un alfilercito para que no se te salga. Y ya lo tienes listo para utilizar cuando desees. Amigos, espero que os haya gustado el tutorial, que lo pongáis en práctica. Coméntame qué tal te ha parecido, si lo vas a utilizar, dime si en algún momento lo has necesitado como yo y no lo has tenido a mano. Y bueno, pues esta es una buena idea para tener siempre a mano estas cositas que muchas veces nos hacen falta. Te dejo muchos besos. Si te ha gustado el tutorial, por favor, regálame un me gusta, un like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el vídeo una vez lo hayas visto, por favor. Te dejo muchos, muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo, si Dios quiere. Hasta la próxima. Bye. Mucho, mucha fuerza. Chao. Chao. Chao.